¿Qué pasó gentucilla? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo un poco diferente ¿Vale? Os voy a enseñar el U7 Lo que he estado usando durante 6 meses Que me parece increíble Pero os voy a enseñar los distintos planes que tienes Las cartas que llevas sí o sí En cualquier momento Y vamos a ver si os mola o no os mola Este nuevo formato Este deck lo controlo muchísimo Hice top 16 en Barcelona Top 17 con el baneo Que ya por fin me está llegando la metálica Así que genial Pero bueno, vamos a ver Que tal se comporta el deck Os voy a enseñar las cartas Todas las cartas posibles Todos los distintos finales Los bosses Y a ver si os mola Y recordad que el próximo 25 de mayo En Sevilla Tenemos el regional de Fusion Worlds En España Gracias a Montalfan Que recordad si queréis La entrada la tenéis por aquí abajo Y si queréis algo de merchan O de cartas O cajitas o algo Si usáis el código BUGIN11 Tenéis un código de descuento Así que genial Pues nada chicos Ya estamos con el deck Este es el líder Que ya sabéis todos lo que hace Que cuando una Universo 7 Se va a poner en el drop Desde el combo área Se pone en las Zetas Que no puede jugar Z Battle Cards Porque si no estaría súper roto Y nada Tiene el auto que una vez por turno Cuando tú combas con un Universo 7 amarillo Robas una carta Así que guay Después Cuando tienes 4 vidas o menos O tienes 2 energías Y tienes 3 o más Zetas cargadas Te haces el AWAKEN Que te quedas a 6 vidas Y robas 2 cartas Es decir Suele ser más 1 o más 2 Dependiendo de lo que te hayan atacado Que no te suelen atacar Por el hecho de no darte más cartas Y no facilitarte todo Y un más 2 por el robar Así que ya te juntas con 4 cartas más en mano 3 Pues dependiendo Y se te hace una mano grande Y con todo lo que filtra Es increíble Después Repite los permanentes Repite el auto Y después tiene un activate main Que una vez por turno Pones una Zeta en el drop Pones un Son Goku amarillo En Res Mode Y lo que pasa es que Robas una carta Y puedes girar Ignorando Barrier Una Battle Card Es buenísimo este auto Es buenísimo Así que guay Tieniendo un Goku Ya lo haces Perfecto Vale El core del deck En si Es llevar Los Por 4 de los buscadores Porque estos Vale Aparte de tener sus propios autos Vale Vamos a ver Que Piccolo Son Gohan Android 17 Y Android 18 Repiten Este Este auto Vale chicos El limitado a 1 Por carta Es decir Lo puedes hacer con Piccolo una vez Con Gohan otra Con Android otra Y con Android 17 Otra Así que es muy muy bueno Si tu líderes amarillos son Goku De Universo 7 Y tienes una Universo 7 En el combo Cuando esta carta es añadida A la Z Robas una carta Es decir Haces el auto Haces el Este que Puedes elegir una Y ponerla La pones Y como hay Universo 7 En el combo Robas una Muy bueno Pues esto lo repiten los 4 Este cuando se juega Puedes mirar 5 Y te quedas Un Universo 7 Te de coste 4 menos Este cuando se juega Robas una carta Que también es muy bueno Para turnos 1 En la Android 18 Tiene un auto Que descartas una de tu mano Y remueves esta Desde la Z Energy Y coges Dos Universo 7 Desde el drop Y los pones a combar Que tengan 5000 O En 5000 de combo Perdón Con sus skins negadas Así que es bastante bueno Que ya te da Más combo Así que es Muy muy bueno Si tienes alguna Carta Una extra Que no vayas a usar Y te sobra Pum La quitas Te la quitas de la mano Quitas estas a la Z De las Z Y coges Por ejemplo La misma Android Y un Android 17 Con las skins negadas Y ale para adentro Ya es un más 1 En Z Y es un más 10.000 En combo Así que bastante bueno Por cero encima Después tenemos El Android 17 Que es un counterplay Que si tu líderes El líder que es Juegas esta carta Y la Battle Car Jugada Si es de coste O 7 menos Se juega en Red Mode Así que bastante bueno Es un minimum title Si tienes 6 o más Z Energy Esto sale por 1 Muy bien Y con el mismo auto Es increíble Después que llevamos Los Goku Que se juegan desde las Z ¿Vale? Puedes llevar 3 Puedes llevar 2 Eso ya lo dejo En tu elección Yo pues suelo llevar 3 y 2 O 2 y 2 ¿Vale? Esta carta Si está en Red Mode Tu oponente Battle Car No puede atacar al líder Si esta carta Deja el Battle Area Se remueve del juego Pues cositas que tiene Y después Por 1 Esto es lo bonito El Activate Main Por 1 Limitado a 1 Si tu líder es el líder Que es Si tienes 3 o más energías Más Z Energy Perdón Juegas esta carta Desde tu Z Y eliges Una opon en Battle Car En Red Mode Y la haces KO Bastante bueno para matar cosas Y este lo que hace Es exactamente Los mismos permanentes Y lo mismo Cuando lo juegas Desde tu Z Energy Eliges una opon en Battle Car O Unison Y la pones en Red Mode Y no se puede poner activo Hasta el final Del turno Del oponente Así que Bastante Bastante bueno Para protegerte Esto está muy bien Y encima Si no te sale este Puedes hacer La habilidad del líder Es muy bueno Después A mi Me encanta esta carta La gente Le ha bajado a 3 Yo la sigo llevando Por 4 Sale por 1 Cuando tienes 3 energías Y 3 Z Energy Cuando Si tienes 3 más 3 Z Energy Tiene un auto Como es Dual Attack Cuando tu pegas O Le añades A la Z Energy Eliges Una opon en Battle Car O Unison Y la pones en Red Mode Es decir Te gira cosas Increible Increible Una vez por turno Le giras a otra cosa Para mi Una de las mejores cartas De este deck Es esta Es esta Que es buenísima Es el de coste 4 Tiene Barrier Es Blocker Sale por 1 Y encima robas Si tienes 3 3 energías Y 3 Z Energy Después Cuando esta carta Es puesta en Red Mode Por la habilidad Del líder Puedes añadir Tu rival Puede Puede No tiene que hacerlo Añadir una carta De su mano A la vida Y después Tu añades Otra carta más De su vida A las Z Así que Bastante bueno Muy bien O sea Le quitas una de mano Si se quita Y después Le quitas una vida Que va a las Z Bastante bien Y después Cuando se juega Por 1 Encima eliges Una opon en Battle Car Y le haces Red Mode Ignorando Barrier Es decir Cuando sale Robas Encima Lo que haces Es Restearle algo Haces la habilidad Del líder Robas otra vez Y le resteas otra cosa Es increíble Es buenísimo Es buenísimo Ignorando Barrier Encima Después He metido esto En un must Porque me gusta bastante Es un universo 7 Diferente Que te puede ayudar Vale Puede ser Se reduce el coste En 1 Por cada Z Energy Cuando esta carta ataca Eliges una opon en Battle Car En Red Mode Y la haces KO Es bastante bueno Para matar cositas Que te pueden joder Y después Lo puedes poner encima Resqueando algo De universo 7 Bastante bueno O sea Ponen encima Le puedes poner activo Perdón Muy muy bueno Y yo el combo que utilizo El super combo Es este Porque puedes hacer el loop Puedes hacer el loop De Primer ataque Gohan Y metes un Goku De esos Robas una Y después cuando añades el Gohan Como hay un universo 7 Robas otra Segundo ataque Metes el Backbone Robas Metes un Piccolo Por ejemplo Añadas el Piccolo Y robas Al final Que es No perder Bichos Así que bastante Bastante bueno Y encima Si lo haces en turno De De poder haber Hecho Awaken Estás a 5 vidas Pues ya te da más robo Tiene muchas trequiñuelas Así que hasta aquí el Core Y ahora os voy a enseñar Los Finisher Muy importante Para mi también Importante parte del Core Es Ya nos han jodido El Metal Cooler El Cooler Pues ahora tenemos este Que es un Counter Counter Que hace básicamente Lo mismo por uno Así que si te tiran Un Counter Y encima no lo pagan De una extra card Pues le puedes sacar esto Y a tomar por saco Bastante bueno Y ya está Le niegas el ataque Si es de coste uno Claramente Y no lo paga Pero bueno Ya por lo menos Tenemos algo ¿Con qué se juega? El chico que ha hecho top Lo juega con el Cell Max Vale Que aquí lo vemos Ya sabéis Todo lo que hace Tiene Deflect Te quitas Costes 12 de la mesa O sea Hasta costes 12 de la mesa Te lo quitas Y tiene 5 más energías Le quitas 3 cartas de la mano Y gana Duarte Y Quadruple Strike Es increíble Es increíble Es que no hace falta ni pegar Me parece muy bueno Me parece Un plan bastante Bastante tocho Después El siguiente plan Jugar con lo que juego yo Yo juego con esto Porque me parece increíble Llevas este Que por uno Lo tienes en el deck Y lo tienes en la mano En cualquier sitio ¿Vale? Tiene Deflect Y cada vez que pegue Va o a matarte algo Que esté en Red Mode O te gira cualquier carta Ignorando Barrier ¿Vale? Cada vez que pegue Y después tiene Que si todas están en Red Mode Se vuelve a poner activo Y te vuelve a poner algo En Red Mode Me parece increíble Y después Claro La secreta Que esta sale por 3 Si tú le dieras Saiyan Como es Saiyan Pues nada Lo que haces es que Eliges una carta del oponente Ignorando Barrier La pones en Red Mode Juegas un Goku Desde tu deck Desde tu mano Desde el drop Y después Barajas ¿Qué pasa? Que ese Goku Gana más 10.000 Triple Strike Y Dual Attack Vas a atacar De Triple Strike Dos veces Más una tercera Y le vas a restear Casi Tres cartas O sea Es una locura Que si ya lo combas Con el hecho De la Z Llevar el Critical De Kamehameha Increíble Yo no pego A no ser que sea con este Mi plan es esto Es No te pego Nada Y me espero A eso Y quitarte Las vidas de golpe Porque te vas a quedar A 6 vidas Si o si Te vas a quedar A 6 vidas Si o si El primer ataque De crítico Le va a entrar Y el segundo Le va a entrar Y si no el tercero Después Otro de los planes Que hay Es llevar El Victory Strike ¿Vale? Que es muy bueno Sale por 4 Pues no es afectado Por skill del oponente De las cartas Diferentes a Battle Cards No puede activar Skill de Battle Cards A menos Que Restee Dos cartas Es impresionante Es impresionante O sea Es muy bueno O sea Si tu combinas El poder de restear De todo esto Más El Victory Strike Es increíble Ha perdido un poco de folle Por el Por el Cooler Pero bueno Y después Otra de las cartas Este añadido Que este es otro Boss final Es llevarlo con el Porunga Que sale Por 2 Si tienes 3 o más energías Y cada turno Bueno Cada turno En el turno que sale Al final del turno Se va ¿Vale? Y puedes elegir Una 3 veces Puedes robar una Y descartar una carta De la mano Puedes Elegir Una oponente Una oponente Cart Y ponerla en Resmuth Es decir Restear energías Y puedes coger Una battle Cart tuya Y una del oponente Ignorando Barrier Y la pones En el bottom Of the deck Bastante bueno Yo haría 3 veces esto Junto con El poder Del coste 6 De matarle bichitos Me parece Me parece muy muy buena Para poder ganar Usando el campo también Me parece muy bueno Muy bueno En turnos En turno 4 Y hacer esto Es GG Yo creo Yo creo que es GG Porque no tienes que pegar Y eso se lo va a comer Si o si Pero bueno Vamos Con lo siguiente Que son cartas Que puedes meter En el deck Para completar Yo Llevo este Me gusta muchísimo Sale por uno Te hace robar Y encima Cuando ataca Te hace Kao algo De coste 5 Y si hay un Goku En juego En tu Z Energy Pues encima Ganas doble strike Si tienes 3 o más energías Después El Shinsenron Muy bueno Puedes llevar 2 Para tu turno 2 Que puede ser impresionante Es el counterplay Robas una Sale Tiene barrier Tiene blocker Deflect Unic Y cada vez que juegue algo Pues nada Una vez por turno Se lo puedes Se lo puedes blanquear Llevar este siempre Yo lo recomiendo Doble strike Sale por uno Y encima Te mata algo Te mata algo Y Negándole las skills Muy importante Después Mi añadida De Los últimos meses Es este Este Bardock Me parece increíble Con la Z Energy Que se produce Sale por uno Es un counterattack Cuando esta carta Es jugada Tu oponente No puede atacar A menos que ponga Una carta en Red Mode Bastante bueno Si te lo hace En tu turno 4 Le sacas esto Defensa Y ya Si te quiere pagar más Tiene que empezar A arrestearse cosas Como se arreste Cosas Y tú puedes usar El Yo are the number one Se la come Pero con patatas Y después Si es tu turno Cuando esta carta Es puesta en Red Mode Por una de tus habilidades Puedes robar una Y ponerla en Active Mode Así que está bastante bien Si no tienes un Si tienes alguna cosa Que te reste Battle Cars Lo puedes utilizar En este deck No se suele usar mucho Pero bueno Después Los Overrim Yo llevo Dos del Bardock ¿Por qué? Porque te ayuda A filtrar aún más Ya que al entrar Robas dos Y te quitas una drop area También puedes llevar El Super Saiyan 4 Vegeta Para warpear Una Battle Car Y es un 30.000 Es una toña de 30.000 Y después Las tres extra car Que puedes llevar La Flying Nimbus Que te para el turno Puedes llevar La Time Magic También Y usar el Sparking Picándote vida Tampoco es mala idea Y encima Le puedes hacer Que no se pongan activo Algo con Barrier Y después esto Para sacar Los Los bloquercillos Ni tan mal Ni tan mal A mi me parece Un deck Que tiene mucha Versabilidad Ya habéis visto Los diferentes Finisher Que podemos llevar Las diferentes cartas Que puedes conformar Con tu deck Y aquí puedes jugar También Después ¿Qué se puede llevar En el Z? O sea No lo tengo O sea Esto no está montado Mi deck montado Está por aquí abajo Que ya enseñaré La build Otro día Así que nada Vemos Que tenemos Una de esta Que está limitada A una que es muy buena Que remueves esta Del juego Y si has quitado Una vida Si es Puesta Si es añadida Una de las vidas Del oponente A la Z Energy Puedes añadir otra Quitándolo del juego Es bastante bueno Y encima En defensa Si tienes Tres o más Z Energy Y remueves esta carta Le darías Más 10.000 A un Goku Y quitarías Las skins A una Battle Car O a una Unison Bastante bueno Vale Después Omen of a Comeback Es circunstancial Cuando vayas a sacar El coste 6 Depende como te guste jugar Lo puedes llevar O no Lo puedes llevar Pero cuando sale La más 5.000 Hasta el final del turno De la oponente A tu líder Que esto está bastante bien Para defender Y después Cuando sale el Goku de 6 Añade dos cartas De tu vida A la Z Remueves esta carta El Goku de 6 Encima Gana Más 10.000 Eliges Una oponente Battle Car Le niega las skills Y al final del turno Te pones Dos cartas del top En las vidas Así que no perderías vidas Te ayuda A tener más Mano En el turno Así que bastante bueno Y te permite usar Super combos Por ejemplo Si no has llegado A las 4 vidas Bueno 5 Con este Después llevo uno de estos Ya sabéis todo lo que hace No lo voy a contar más Por si acaso Y para mí Es el MVP Que yo llevo 4 de estos En mis Z El Goku Hamehameha Que cuando Esta es jugada A todos los Goku Le da más 5.000 Para el turno Después Remueves esta Y Puedes remover esta Y al final del turno Eliges uno Ponen Skill Del Battle Car Y Le haces KO Después El activate battle Que es el bueno Este es el que me gusta a mí Remueves esta carta del juego Le das Más 10.000 A un Goku Y crítico Lo combas O sea Lo conveas Con Con la secreta Del Jordan Number 1 Y Se los he explicado Se los he explicado Porque ya es un 50.000 Que es triple strike Critical Dual attack De locos Y si te sobra una energía Lo puedes volver a sacar después Así que es increíble Después Otra de las añadidas Es el Z Unison Que lo puedes sacar En cualquier momento Si esta carta Tiene 4 marques o más Cuando es jugada Eliges Todas las opciones Battlecars En Resmode Y la haces KO Esto no va a pasar casi nunca Cuando tu oponente Esto es importante Cuando tu oponente Ataca A una Battlecar Con una Battlecar Le dices a una oponente Battlecar Y le niegan las skills Para la batalla Bastante bueno Te ataca con un doble strike Pum Le saltas el auto Después tiene el menos 3 Que esta carta gana Más 10.000 De poder Y doble strike Pero bueno Lo sacas por 2 Y puedes hacer esto Ya tienes un turno 2 Si no te sale el Sin Senron Así que nada Y después La gente lleva el Tarles Yo no lo llevaría Yo a mi no me gusta Yo para eso llevo las extras Y llevo de estos Y ya está Llevo esta por 4 Para que me salga mejor Por una Por dos Y por una Y llevo dos de estas Y ya está Y eso es lo que juego Y hasta aquí Y hasta aquí sería el deck Después he puesto cosas en el set Para que las veáis ¿Vale? Los Kosukai Los Taburas Los Black Smoke Para quitarte Unisons Bastante bueno Para quitarte Al Al unison Del Del Ay ¿Cómo se llama? Creo que es el El Bardop Si no me equivoco Perdón Que no me acuerdo El verde El que te quita combo El Smoke Se lo zampa El Vegeta Unison of Fury Para aguantar ataques El Mutaito Para aguantar La Chi Chi Y el Trunks Para mazos azules Después el Vegeta Para un poco el Mirror Matar cosas con Barrier Muy importante Y un Ready from Evil Para esos líderes Que te pueden joder Le pueden negar las skills Es bastante bueno Es bastante bueno Me gusta mucho Me gusta mucho Y nada chicos Pues hasta aquí Sería esta Masterclass de U7 Por así decirlo Espero que os mole Si ha faltado algo Me lo decís en comentarios Y muchísimas Gracias chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Si queréis algo Montalfan.com Y código Bubiño11 Y espero veros En Sevilla Chicos Adiós